Yo sé que en estos días andará por ahí la menos muerta de tus horas, golpeándose de nubes sobre un techo de incienso, y en el atardecer interminable, oteras presurosas gripando los papeles de la dicha, sordo machete atravesando en la pulpa rabiosa del silencio y los ríos, la sangre que desborda. Siesta de sol y de lagartos morirán en la noche de tu cuerpo, hueso y ponchada, huestes de insectos favorosos quebrándose las sienes, árbol reptil purgando en tus bolsillos, muerte de un día o del tiempo encaramado flombrí en otro siglo, desesperando lenguas, trote, vástago de la memoria, rondando la meseta de tu vida, con un ardor de cielos de la infancia refusidos, amarrados a un cepo fijo, desde donde tus manos apurarían las mechas del retorno, morlerían nuestros pasos en las huellas de tu bota, pulsando naranjales sin ladridos, tierra que cubre sus pestañas, redil, horno de parentesco que no discuten ya con la lechuza que vigila su procesión, y se convoco entonces sobre la miel de un cerro para beber sin pausas el trago fuerte que nos hermana. Descubierta el edad, venas abiertas bajo el verde, sombras cepando con pergullido silencioso de la selva, desde lejos, desde un paisaje gris de llano, pudimos este viaje hasta el Huenbé y las lianas, hacia la risca zarza de las aguas de los siglos, despedazando muertas repentinas, hechas con vida, y más vida, y fulgor, y leño, y sangre. Mxa. Mxa. Y ya está. 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 Y ya está.